Atenea Gómez Ricaldez recalcó en su primer informe de labores que cumplió con la palabra empeñada sacar la basura del municipio de Isla Mujeres en los primeros 100 días de su gestión. Al día de hoy el municipio cuenta con un excelente servicio público municipal en la recoja de basura. Recordemos que no le dejaron ni un camión de basura para su uso. Escuchemos. Este primer informe de gobierno precisamente es para rendir cuentas de lo que encontré y cómo trabajamos en adelante. Por eso desde el primer día salimos a trabajar con la gente, comenzamos a sacar la basura del municipio y así cumplimos nuestro primer compromiso de campaña, sanear la zona de transferencia en los primeros 100 días de gobierno. La dejamos completamente limpia. Retiramos más de 30 mil toneladas de desechos acumulados frente al mar y sin protección alguna. Restablecimos y eficientamos los servicios públicos, la recoja de basura, la limpieza de parques y jardines y el alumbrado público. Hoy el municipio se ve diferente, se siente diferente y se respira diferente. Al día de hoy hemos recolectado alrededor de 52 mil toneladas de basura en la zona insular y la zona continental. Lo hacemos con un equipo nuevo, en condiciones más dignas de trabajo, con compromiso y mucha creatividad. Que quede claro, no me dejaron ni un solo camión para recoger la basura. Y sin embargo, hoy, a menos de un año, tenemos flotilla completa, renovada, cuidada y operada por trabajadores a los que capacitamos, cuidamos y valoramos mucho. Aprovecho para agradecer a todo el trabajo que han hecho las y los trabajadores de servicios públicos municipales, de Katy, Santiago, El Buen Chapo, Tony, Jesús Cagún, Luna y Tomás, que han ido al frente de esta batalla por una isla más limpia, ordenada e iluminada. Gracias. Claudia Espinosa para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.